Piratas y corsarios se tomaron la plaza 21 de mayo de Coronel para realizar el primer casamiento pirata en el país lo que lo transforma en una actividad inédita enmarcada en las actividades que realiza la Hermandad de la Costa la cual nace como institución en el año 1951 marcando un precedente como entidad relacionada al mar y las costumbres piratas La Hermandad de la Costa es una institución amante del mar en torno al mar debemos practicar la fraternidad y en torno al mar debemos buscar el futuro de la patria, de Chile en este caso El público y las autoridades disfrutaron de este primer casamiento pirata con una ceremonia diferente y especial que dentro de la jerga pirata debe efectuarse un rescate de la novia o sirena por parte del novio que debe pagar en doblones de oro en una cantidad a convertir con las demás cautivas o esposas de piratas que reciben las monedas de oro luego la ceremonia simbólica es dirigida por el capitán nacional quien entrega los anillos y oficia la ceremonia al no ser entregados nosotros nos retiramos con nuestra cautiva La verdad que muy contentos, muy felices, este fue un desafío para nosotros como nado y como bien les contaba es el primer casamiento pirata que se hace en Chile y la verdad que de aquí en adelante la nado de Coronel Elrata está obligada a realizar este safarancho año a año La verdad es compartir con los hermanos de Arica a Punta Arena es altamente gratificante reencontrarnos cada cierto tiempo hace muy bien, hace bien al alma, hace bien al corazón porque somos hermanos, somos fraternos y lo hemos pasado y lo vamos a pasar estupendamente bien El evento finalizó con el tradicional túnel efectuado por los piratas a través de espadas y corvos en donde se les rinde honores al pirata y su nueva cautiva Además se les brinda éxito y prosperidad a este matrimonio coronelino que pasará a la historia en el país y a la hermandad de la costa